Comentaba aquí fuera de cámara que la coherencia es algo que debe acompañar a la persona, siempre. Cuando una persona asume una posición, torcerse en el camino como que no es prudente. Y eso te resta credibilidad. Independientemente, por ejemplo, yo voté por Francis sabiendo que no iba a ganar. Pero yo voté por él, porque es un tipo coherente. Yo dije, voy a votar por él. Y normalmente yo cuando decido apoyar a un candidato, lo apoyo en función de mi pensamiento. Ningún candidato, ningún candidato puede decir, yo le pagué a Yerlán para que trabajara conmigo. De hecho, hay un candidato a diputado que estamos en un proceso de negociación. Y yo le dije, sí, claro, mira, esta es mi propuesta, lleva a eso, que es una propuesta que beneficia al pueblo. Y yo apoyo tu candidatura de manera personal. Porque si es un proyecto que puede favorecer a la sociedad, ese es el que yo tengo que montarme. Porque ese es mi proyecto, yo se lo he pasado a otros diputados y no me han hecho caso. Entonces, ¿qué hago yo apoyando a ese diputado? Otra cosa es que yo trato de ser coherente. Por eso, mi deseo, y lo deseo con toda el alma, es que Guillermo Moreno pierda en Santo Domingo. Miren, sí, si yo pudiera cambiar mi cédula en este proceso e ir a votar a Santo Domingo para votar en contra del que sea, en contra de Guillermo Moreno, lo hiciera. Igual que aquí también en contra de nuestro amigo, que yo lo valoro mucho, del chino. Me alegro que perdiera. ¿Por qué? Porque torcieron, torcieron su discurso, lo torcieron y lo volvieron así, vean, vean. Y la gente, yo creo que tiene que ser coherente. Al que usted criticó ayer y usted le dio, como se dice popularmente en La Madre ayer, que usted lo llamaba de una manera y de otra, hoy no puede ser el mejor. Pero además, aquel a quien tú agrediste, no solamente políticamente, sino personalmente. También debería decir, sí, pero que tú entraste en un plano que no fue correcto en aquel momento y me agrediste en lo personal. Entonces, yo como que quiero ser coherente y tu apoyo como que no lo necesito. Así sería yo en la política. Por eso no soy político. Así de, porque tendría yo que decirle a mucha gente, no, 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 tú no, tú no, tú no. Así como hizo Alex, que no le levantó la mano a Recio, que yo creo que es una actitud correcta de Alex Díaz. Si a ti no te, no te, tú no quieres levantar la mano a una gente por la razón que sea. Aclara quién es Recio. Papi Recio, que es el síndico de... No es todavía. Así, actualmente es el síndico de... Hasta que no haya un... Que yo no lo conozco, pero me dicen que ha hecho un trabajo pésimo. ¿Esto me perdió? Sí, sí, sí. Y Alex Díaz, porque no estaba compitiendo, Alex Díaz no le quiso levantar la mano por una razón. Eso es correcto. Eso es correcto. Él era peleísta y después se pasó... Fueron de los síndicos que compró el PRN. Exactamente. De los tantos que brincan de un lado a otro. Sí, sí, lo compró muchísimo. De los tantos. ¿Y por qué yo soy tan ácido con eso? ¿Saben por qué? Porque yo creo en una política limpia. En que la política hay que adesentarla, señores. Y entonces cuando, por ejemplo, como es el caso de Robertito en Santo Domingo, que luego de beneficiarse, y eso a mí me da asco, luego de beneficiarse 20 años del PLD, entonces pasa a ser el mejor, el principal PRMista. Bolívar, Valera. Bolívar. Y le quita un puesto a un PRMista que sí viene desde abajo, que se chupó ahí 20 años en oposición. Sí. No sé si me voy a entender. Entonces yo con esa política no voy. Y donde eso pasa me aparto. Por ejemplo, Bolívar, Valera, que se benefició, lo hicieron diputado, porque tú no tenías los votos, te hicieron diputado por la estructura que tenía el PLD. Y luego de que ya el PLD cae del poder, entonces, y él dijo, prefiero, prefiero renunciar a la política que irme para otro partido, traicionar a Danilo Medina. Y ahora es el más PRMista, quitándole un puesto a los verdaderos PRMistas que duraron 20 años, 20 años en oposición. Con eso es que yo no voy. Con que una sanguijuela, como ese tipo de gente que están en un partido, se benefician de una forma u otra. No estoy refiriendo necesariamente a la parte económica, sino se benefician de las estructuras de poder y luego pasan, cuando pierden sus partidos, se van a apoyar al partido de gobierno, quitándole un puesto al que sí viene de abajo. Por eso yo creo que el PRM no necesita estar llamando sanguijuela de otro partido. No lo necesita. ¿Por qué? Porque ustedes le están quitando puestos a los verdaderos PRMistas que duraron 20 años fuera del poder, tragándose un cable, como dicen. Y ahora vienen entonces estos PLDistas de otros partidos, de la Fuerza del Pueblo, a cruzar para allá, a quitarle los puestos a los verdaderos PRMistas. Con eso es que yo no voy. Porque además eso daña la política. Porque ¿por qué se van? Es por convicción. No, no se van por convicción, es por un proyecto. Porque, por ejemplo, uno me puede decir a mí, miren, yo me fui a apoyar al PRM porque el PRM asumió este proyecto mío. Y este es un proyecto que va a beneficiar a la sociedad. Como por ejemplo, y lo voy a hacer público. Yo estoy, decía, en un proceso de que un diputado, un candidato de diputado, lleve la propuesta de registro electrónico de sangre que cambiaría este país. El registro electrónico de sangre. Cualquier diputado que me diga yo asumo ese proyecto, yo tengo que apoyarlo porque es un proyecto social y del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Gergía. Miren.